Tocá un poquito, ven por el teclado No sean tan violentos Es así, no, no hay voz Acá está el voz de la coca todo el tiempo Acá el mensaje es que esto es el verano Y le estamos pasando el verano, un mar de plata, la pasamos bomba Y acá todos a la plaza Ricky Ford A Ricky le prestamos el teatro Lo que me está subiendo es el bosco Es un escándalo Es un escándalo Es un escándalo El hijo de Valeria Lynch, para todos ustedes Nadie más que yo No sé nada en el silencio Puedo así, no, no hay razón Es un animal No sé nada en el silencio Pero ahora ya no es el fuego Su vida es el cielo Ya no es el fuego Su vida es el cielo Es un gran lugar de sangre y de sal Que ahora ya no es el fuego Su vida es el cielo No hay nadie más que yo No hay nada en el silencio Buscando esa fruta la mujer Y sin descansar No hay hasta el mar y otra vez No da ni nada, que yo quiera ser No da ni nada, que yo quiera ser Y sin descansar, no hay hasta nada No hay hasta la iglesia, que yo quiera ser No hay hasta la iglesia, que yo quiera ser No hay hasta el amor, haz que ayer no a mi corazón Tu modo siempre mejor que ayer, pero hoy más que ayer quizá Ella sin cambio, no hay hasta el mar y otra vez 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 Buscando al mar y otra vez No hay hasta el mar y otra vez No hay hasta el mar y otra vez Si faltas laqueros ponernos No hay hasta el mar No hay hasta la iglesia, que yo quiera ser ¡Gracias!